Se han elegido, sobre la base de estudios que se han hecho, estos cinco lugares donde pretendemos llevar adelante la construcción, en este caso aquí, en la zona sur, y por supuesto intentando aportar a 30 años de la creación del sistema educativo municipal, cuando lo creó el Intendente Mestre, en las zonas periféricas de la ciudad, con la descentralización que lleva adelante Martí, y ahora la idea, en definitiva, de poner estos parques educativos que mejoren la calidad, que incorporen otras actividades, las deportivas, fíjense que es un playón hermoso el que tenemos, y todo lo que tiene que ver con los talleres y el área, para también la atención de la salud. La idea son cinco parques educativos, a mí me alcanza para esta gestión estos dos parques educativos, y en la próxima gestión, si me eligen, voy a tener la posibilidad de hacer otros tres parques educativos. Los parques educativos que se han realizado en el mundo, uno es en San Pablo, en Guarulos, y el otro en Medellín, en Colombia, en lugares muy periféricos, con muchos inconvenientes de delitos, y en definitiva, donde se logró erradicar la violencia, y donde se incluyó a la gente, para eso la participación de las organizaciones, y por qué nosotros elegimos estos lugares, porque estos son los lugares donde más bajo nivel educativo hemos encontrado sobre la base de estudios que hemos ido realizando.